Bueno, estamos en una de las propuestas que ha llegado a la ciudad para quedarse, ¿no? Para los niños, en este caso más que niños, iniciando ya con el recién nacido, el bebé. Así que, bueno, les agradecemos que nos abran las puertas para poder mostrarle a aquellos que todavía no pasaron por este espacio o aquellos que aún no tienen en cuenta el salir de su casa y puedan, a través del modo virtual, pedirles los que están ofreciendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acá estamos en un nuevo emprendimiento y vendiendo, ofreciendo a los niños de Crespo ropa de recién nacido hasta los dos o tres años. Por el momento. Por el momento. La idea es ampliar. Bueno, ¿cómo se llama Local y debido a qué o quién eligió el nombre? Bueno, Jungla Kids se llama Local y lo eligieron mi hija y mi hijo. Bueno, ellos fueron los que pusieron el nombre a Local, los que hicieron el logo. Buena propuesta que ha diseñado tu familia, o sea, todos, entre todos. Sí, exactamente. Es un emprendimiento familiar. Tenemos la suerte de tener un yerno arquitecto, así que el creador de esta obra, el mentor, es él. Y a él se lo debemos este cálido lugar. Qué buena idea, contar con el asesoramiento de un arquitecto para poder emplear todo esto. César Franz fue el arquitecto que nos diseñó todo este local, que le dio una calidez especial. Sobre todo, tratándose de niños. Qué bueno. Y hablemos un poquito de lo que ofreces, porque estamos viendo desde zapatitos polar hasta zapatillitas. Bueno, todo lo que implica baberos para recién nacidos, empezando por este espacio, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad es que, como nos tocó abrir en invierno, tenemos prendas de bebé, zapatitos, pantuflitas, alpargatas. Y hemos comprado de todos lugares. De distintas provincias hemos buscado los productos como para poder ofrecer algo nuevo y distinto a la ciudad. Bueno, en este momento justamente lo que viene es lo más abrigado. ¿Querés contarnos también la propuesta que viene, en este caso unisex, en el caso de la elección para el público? Sí, exactamente. Hay mucha ropa unisex. Y bueno, la verdad es que en este momento, no sé por qué será, pero nuestro mayor público son los niños, de dos a tres años, los varoncitos. Pero también contamos con ropa de nena muy linda, muy paqueta, muy coqueta. Y bueno, para los que quieran venir a conocer Jungla Kids, aquí estamos, en Otto Sagemuller, 1477, local 2. Bueno, hay que felicitarlos porque realmente tienen muy buen gusto, se nota que las prendas son calidad, han apuntado a una necesidad. Crespo tiene locales de ropa, pero en realidad para recién nacidos o para esta edad puntual es muy difícil encontrar. Sí, hay muchos locales y todos tienen ropa muy linda. Y enfocándose sobre todo a los niños, hay muchas opciones, muchas variedades. Y todos nos enloquecemos comprando ropa para niños, porque es la verdad, los chicos crecen y uno siempre los quiere tener bien arregladitos, bien vestidos. Pero bueno, cada uno tiene algo distinto siempre para ofrecer. Bueno, y acá lo vemos, notamos los diseños originales que han podido conseguir, las propuestas justamente de abrigo, las camisas, realmente una cosa más linda que la otra, de detalles muy chiquitos y la posibilidad también de encontrarlos en un amplio horario. ¿Querés contarnos cómo están trabajando? Bueno, ahora estamos trabajando desde las 9 y media hasta las 12 y desde las 4 de la tarde hasta las 19. Pero en el caso de que alguno necesite un horario especial, no tenemos problemas y los atendemos. Y en el caso de que alguno no pueda venir, seguimos con la venta online y se los llevamos a domicilio. Bueno, ¿querés contarnos cómo es la página, cómo figura para aquellos que te están escuchando? Por Facebook, Jungla Kids, y por Instagram también, arroba Jungla Kids. Bueno, una excelente opción en la ciudad. La verdad, sabemos que no es fácil, no eligieron el mejor momento para arrancar, se dio. Fuimos muy audaces, fuimos muy audaces, pero bueno, distintas situaciones de la vida, nos fueron llevando a esto y lo decidimos porque contamos con local propio. Si no hubiese sido así, tal vez no nos hubiésemos largado, pero fue lo que nos impulsó a decir, bueno, empecemos con esto y bueno, Dios dirá cómo nos va. Y Dios quiera que vaya bien como a todos acá en Crespo. Seguramente así va a ser, es como dijiste, fueron muy audaces, felicitaciones. La verdad que Crespo siempre decimos, venimos de comentarlo con otro comerciante, es una realidad muy diferente afortunadamente a la de otros lugares. Así que bueno, desde nuestro lugar, felicitarlos por esta intención. Sabemos que lo están haciendo con todas las ganas, con mucho esfuerzo, que le han dedicado mucho tiempo y bueno, sin dudas que también le están poniendo el cariño, que es lo que la gente necesita en esta época. Sí, la verdad que sí, tratamos de ponerle todo el amor posible porque aparte nos gusta, nos gustan los chicos, nos gusta trabajar con chicos y le estamos poniendo todo. Así que esperemos que la gente que viene, que nos visita, se vaya con una sonrisa y con la ropa que desea comprar. Felicitaciones una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a vos.